Con el lanzamiento de Zelda Skyward Sword HD acercándose rápidamente, los fanáticos comienzan a emocionarse. Es posible que Skyward Sword HD no haya sido el anuncio de Zelda que la mayoría esperaba en el Nintendo Direct de febrero, pero fue bienvenido de todos modos, y aunque Breath of the Wild 2 siempre estuvo dentro de las prioridades de los fans, los remasters también estuvieron en la lista de deseos para el 35 aniversario de Zelda este año. Sin embargo, Nintendo causó un gran revuelo entre la comunidad celdera al anunciar un nuevo amiibo que acompañará el lanzamiento de Skyward Sword HD. Si bien siempre podemos viajar al cielo en el juego acercándonos a las estatuas, el nuevo amiibo de Zelda y Lovewing permite que Link viaje desde cualquier parte del mapa. Obviamente, esto es una mejora importante en la calidad de vida, pero muchos están enojados por el hecho de que esto está bloqueado detrás de un muro de pago con este amiibo. Esta no es la primera vez que esto se relaciona con los amiibos, y esto se está convirtiendo en algo cada vez más común, y esto puede ser un problema para Nintendo. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. En muchos casos, los amiibos solo ofrecen recompensas menores, como atuendos de personajes, pero a veces las recompensas cruzan un poco más la línea al bloquear las funciones principales. Uno de los ejemplos más notables de esto pasó en Metroid Summer Returns, ya que había una dificultad bloqueada que solo se podía acceder al comprar el amiibo. En muchas ocasiones se podría decir que los amiibos son una especie de contenido DLC para obtener corazones o algún otro objeto. Por ejemplo, en Mario Odyssey, un amiibo de Peach te permite desbloquear un corazón de vida adicional, mientras que el de Mario le da invencibilidad temporal. Esto, además de bajar un poco la dificultad, lo cual no resta para nada la experiencia, nos hace preguntarnos el por qué todas estas funciones tienen que estar ocultas detrás de un muro de pago. Ya es suficiente de Blitz Blast y Him-Han, vaya al grano maldita sea. Pues bueno, a lo que quiero llegar es que no está mal que al venderte un amiibo puedas tener acceso a ciertas funciones, como por ejemplo, en Twilight Princess HD, que los amiibos de Link y Toon Link nos reabasecían de flechas, y los de Zelda y Shake nos daban corazones, y hasta el de Ganondorf, que hacía que los enemigos nos bajaran el doble de vida. En casos como el amiibo de Wolf Link, que te desbloqueaba una nueva mazmorra, o el nuevo de Zelda y Lovewing, que nos permite viajar al cielo desde cualquier parte, eso sí no se me hace algo justo, porque se supone que al ser una remasterización, este tipo de contenido extra ya debería venir incluido por default, porque a fin de cuentas estamos volviendo a pagar por un juego de hace ya algunos años a precio de nuevo. No me lo tomen a mal, yo por mi afición de coleccionismo estoy dispuesto a pagarlo, pero no me parece que además de que te están vendiendo el juego, aún tengas que gastar una cantidad más de dinero para desbloquear esa función, que bien pudieron haberla metido desde el inicio para hacer más atractivo el producto. O sea que prácticamente para tener la experiencia mejorada de Skyward Sword HD, tienes que desembolsar otros 25 dólares para desbloquear esta función, y si bien podemos jugar perfectamente el juego como lo hacíamos antes, hubiera estado genial que viniera por defecto, y dejar al amiibo como algo que te dé otro tipo de mejoras como las ya mencionadas, que te restauran corazones, flechas o qué sé yo. Pero en fin, de cualquier manera Skyward Sword HD no dejará de ser un excelente juego con o sin esta opción, y seguirá valiendo totalmente la pena, ya será cuestión de cada quien el decidir si comprar el amiibo o no, ya que sin tener esta opción de viaje rápido, la experiencia seguirá siendo excelente. Pero bueno, sé que no suelo hacer este tipo de videos dándome opinión sobre este tipo de temas, pero la verdad es que sentí que valía la pena mencionarlo. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas del nuevo amiibo de Zelda y Lovewing? ¿Te lo vas a comprar? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Sígueme en Instagram para un contacto más directo, y en mi canal de Twitch, ya que hacemos directos todas las noches. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Lestat, y recuerda que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!